Hola estimados visitantes de Quesadilla Racing, esta semana tenemos kamikazes en Fuji. Vamos a hacerlo un poco diferente, así que los vamos a dejar con los puros videos de los kamikazes en esta carrera del Nations Cup de GT Sport. Así que sin más preámbulos, empezamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.